Bueno, efectivamente el calendario académico para el 2023 está hasta el 1 de diciembre del 2023. Hasta ahí pues están las clases académicas que reciben nuestros estudiantes y pues de ahí esa semana sigue la semana institucional donde pues ya empiezan a hacer cierre todos los procesos en temas administrativos cada uno de los rectores, directivos docentes de nuestra institución desde los 15 municipios en los certificados del departamento del Caquetá. Hay un calendario académico que eso lo rige el Ministerio de Educación Nacional incluso ese no se puede modificar por el ente territorial certificado tiene que ser casos fortuitos o que realmente sea necesario pero tiene que ser avalado por el Ministerio para modificar el calendario. El calendario está ceñido hasta el 1 de diciembre y de ahí todos los rectores y con su equipo de trabajo tienen que desarrollar las actividades académicas que en algunas situaciones se presentan algunos casos en recuperación de estudiantes de trabajos extras que hacen para que se nivelen algunos estudiantes se empiezan a ver las instituciones educativas solas pero realmente el calendario académico va hasta el 1 de diciembre. De acuerdo a la proyección que estamos haciendo para el 2024 y teniendo en cuenta la tendencia de escolarización que se ha venido presentando especialmente en el 2023 en las cuales nosotros en el año inmediatamente anterior o sea en el 2022 teníamos una proyección de matrícula de aproximadamente 53 mil estudiantes y ya hoy 23 de diciembre estamos cerrando con 49 mil estudiantes entonces esa proyección pues nosotros esperamos que el otro año sean aproximadamente los 52 mil, 53 mil estudiantes que puedan ingresar a las instituciones educativas nos preocupa esa tendencia de disminución en los estudiantes porque realmente no hemos podido establecer cuál ha sido la situación de movilidad de estos estudiantes si realmente se fueron a otros departamentos si realmente es el tema del conflicto armado lo que ha obligado y se están quedando en las casas o están cogiendo otro camino que no queremos pensar entonces aquí también pues hay que hacer un llamado a la articulación institucional desde el Ministerio de Educación Nacional para seguir fortaleciendo esas estrategias de permanencia en las instituciones educativas que a través del PAE, del transporte escolar y de las residencias escolares pues nos permiten realmente fortalecer este campo si tenemos una tendencia de aproximadamente 6 puntos por debajo a años anteriores históricamente de los últimos 5 años eso es altísimo y pues realmente los niños deberían estar incrementándose en las instituciones educativas y no disminuyendo, usted sabe que la población va aumentando, va creciendo así mismo tiene que responder la matrícula en los establecimientos educativos pero está tendiente a la baja ya estamos nosotros trabajando fuertemente de acuerdo a la proyección de presupuesto que se deja para la vigencia 2024 y que el nuevo mandatario de los caqueteños pues tenga las herramientas suficientes para iniciar a operar desde el primer día del mes de enero poder tener las suficientes herramientas y poder contratar los diferentes servicios que en este caso en materia de educación tiene que arrancar por ejemplo PAE, PAE nosotros desde ya estamos haciendo el proceso para poder llevar a la asamblea y que nos aprueben vigencias futuras para el 2024 nosotros la idea es que se quede contratado en diciembre y que el primer día del calendario académico escolar que es más o menos por allá el 23, 24 de enero puedan iniciar de una vez con la prestación del servicio en transporte escolar, en residencias escolares también hicimos lo mismo con los seguros estudiantiles dentro de la proyección del presupuesto que se deja se deja de una vez con las vigencias 2024 para que el nuevo mandatario pues no tenga inconvenientes con eso ¡Gracias!